¿Qué pasa con el exequivo? No tenemos 12 años de protocolo de Puerto España, ok, ya terminó, vamos a llegar a una definitiva con ello, y no seguir que las generaciones de venezolanos que vienen atrás sean los responsables de tomar una decisión, cuando esa es nuestra responsabilidad, la tuya y la mía y de todos los venezolanos que están ahorita viviendo en Venezuela.